Artesanos de 19 estados del país participan en el pabellón nacional que forma parte de las actividades del Festival Zacatecas del Folclor Internacional. Deshilados de Aguascalientes, aretes de cobre provenientes de Michoacán y jarrones de barro negro originarios de Oaxaca, así como cestería de Chihuahua y sombreros de Campeche, son solo una parte de la diversidad artesanal reunida en la explanada del Congreso gracias a la participación del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que si bien son consideradas patrimonio cultural al materializar las raíces y la identidad de los pueblos, sus hacedores están conscientes de la importancia de innovar. Es el caso de Marcos Castro, artesano de San Luis Potosí, dedicado a la elaboración de juguetes de madera, quien además de hacer lápices tradicionales con las figuras de charros y chinas poblanas, ha integrado a su repertorio siluetas de personajes modernos. De hecho el tradicional era el pinochito y afortunadamente el chavo nos dejó una tradición muy buena que es el chapulín, el chavo y por él se puede vender y ahorita como está de moda los que son los héroes de Marvel, pues mire, tenemos que adaptarnos a algo que se esté vendiendo y que a los niños les llame un poco la atención. Miren, como ahora lo de coco, tenemos este lapicito de lo que es de coco. Marcos Castro ha optado por el diseño de juguetes modernos como el Yenga, que vende a la par de valeros, trompos, yoyos, matracas y tamborines tradicionales. Desgraciadamente es difícil porque no tienen ese raigo de un juguete. Lo que ahora no los compran son los padres y le transmiten su infancia a través de este juguete, le transmiten la infancia al niño de su papá. Eso es lo mejor, esa es la ventaja que tenemos de que los padres le damos a los hijos. A veces los niños no les toma mucho la atención, pero los padres como jugaron se lo transmiten y esa es la mala ventaja que tenemos porque es difícil competir con un celular o con un videojuego. Pero no solo los niños pierden el interés en los juguetes tradicionales. Para Yolanda Rodríguez Marín, artesana de Aguascalientes dedicada a la elaboración de blusas, batas para bebé, pañuelos, manteles y rebosos con la técnica del deshilado, los extranjeros son quienes más reconocen el valor de las artesanías mexicanas. Este tipo de producto hay gente que no lo aprecia, hay gente que no lo aprecia porque lleva mucha elaboración, incluso somos productores, damos buen precio y hay quien nos regatea mucho. Hace falta más conocimiento, que valoren más lo hecho a mano, nada más nosotros, sino toda la artesanía, a lo mejor más difusión. En sí la venta hay personas que pues sí conocen, dicen dame ese y dame ese, porque conocen el producto, pero quien no lo conoce, perdón, sí nos regatean mucho. Y la venta pues es casi más el turismo, quien consume este tipo, aquí en México como que no se valora tanto. En muchos casos los artesanos no solo se enfrentan a las escasas ventas, sino también al peligro de que sus productos y técnicas se pierdan ante la poca conexión con las nuevas generaciones. Sí se está perdiendo un poco por eso, porque ya las muchachitas jóvenes ya no cualquiera se pone a hacerlo. Esto hay que tener amor, hay que tener amor a lo que hacemos, porque sí es muchísimo trabajo. Entonces hay quien dice, no, yo prefiero estudiar. Se acaban los ojos, en estos productos se acaban los ojos y al final quedamos pues sin una cosa ni otra. Entonces sí hace falta más difusión, que valoren nuestro trabajo. Le digo no nada más nosotras el deshilado, sino todos los artesanos. Por ello, el llamado de Verónica Pereira, artesana de Yucatán dedicada a la elaboración de bolsas, cosmetiqueras, carpetas, abanicos y otros productos de fibra de Eneken, para que se dimensione la importancia de los materiales, las técnicas, los procesos y los tiempos invertidos en la realización de las artesanías, que además de adornar o ser objetos utilitarios, son piezas portadoras de la historia de sus pueblos de origen. Es que a lo mejor lo ven y piensan que compramos la tela y la hacemos. Entonces nos regatean demasiado el producto, cuando realmente sí nos llevamos bastante tiempo desde hacer el telar y ponerle color. Entonces ya después, ya después sí es más rápido, porque ya nada más es cortar, pero también lleva un proceso. Entonces a veces sí, aquí tenemos precios muy, muy buenos, muy accesibles para que nos gastemos toda la mercancía. Pero sí nos regatean mucho. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.